Y esto es lo que suena en Culiacán para nuestros amigos de RL Music Sus amigos hijos de la plaza, échale compadio Veinte años traficando, todavía sigo al mando Aquí estamos presentes, la vieja escuela rifando Desde muy chavalito, andado en el peligro Ya muy poco me cuentan, pues ya estamos bien volvidos Escuela de grandes, más bien el de mi padre Ser hombre de palabra, aquí siempre es lo que vale Empezamos de cero, poco a poco creciendo Y de los grandes jefes me fui ganando el respeto De Culici hasta Los Ángeles, una buena línea Ay, 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 lo que es como Insurtido el mercado, por el EY traficando De Culiacán mi línea, estamos bien agarrados A nuestra vez sinceras, cuento por donde quiera Mi familia la cuido, saben que conmigo cuentan Donde sea nos jalamos, por verde no paramos Disfruto sin medida, pasamos muy buenos ratos Que bien que está el sobrino, siempre al lado del tío Ahí nos miramos plebes, me voy forjando un gallito Que bien que está el sobrino, siempre al lado del tío Que bien que está el sobrino, siempre al lado del tío Que bien que está el sobrino, siempre al lado del tío Que bien que está el sobrino, siempre al lado del tío Gracias.